En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Vamos a pedir, mis hermanos, en este momento, para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que Dios venga a restaurar nuestras fuerzas, para que el Espíritu Santo venga a encender la llama del amor, que se apaga con los golpes de este camino terrenal, con las tristezas, con el desprecio, con la angustia, con el miedo, con nuestro distanciamiento de Dios, con las pruebas del camino, para que el Espíritu Santo restaure nuestras fuerzas y nos permita continuar este calvario, confiando en la promesa de Jesús, de una vida nueva, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, en la presencia de Dios. Vamos juntos, hermanos, por el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, a pedir a Dios Espíritu Santo, quien muere y vive en nosotros, que nos acompañe en cada uno de nuestros días, a lo largo de este camino, hasta que un día, por el amor y la misericordia de Dios, podamos estar de regreso en la casa del Padre, donde vive Dios y donde hemos sido invitados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu. Te lo pedimos confiadamente, Señor, en tu promesa, en tu amor, en tu bondad, en tu insondable misericordia. Envía tu Espíritu divino y santo, Señor, que renueve nuestros corazones, que restaure nuestras fuerzas, nuestra confianza en ti, amado Dios. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Envíanos tu Espíritu, impulso creador, que infunda en nuestras vidas la fuerza de su amor. envíanos, Señor, envíanos, Señor, la luz de tu verdad, que alumbre tantas sombras de nuestro caminar. Envíanos tu Espíritu, su don renovador, engendre nuevos hombres con nuevo corazón. Amén. Padre bueno, Padre eterno, Padre santo, glorioso y misericordioso, a ti suplicamos en el nombre de Jesús. Venga, Señor, a cuidarnos en este camino. Que tu luz, Señor, ilumine nuestros pasos para no tropezar en piedra alguna. Ayúdanos tú, Dios eterno y glorioso, a librarnos de las perversidades del malvado demonio. Aparta de nosotros los hombres perversos. inunda nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Vía nuestros pasos, acompáñanos en nuestro caminar. Danos fuerza, Dios. Danos vida y ayúdanos, divino Padre. Así como alimentas las aves del campo, Señor, apiédete de nuestras necesidades, apiédete de nuestras miserias, de nuestras angustias y perdónanos, Dios. Perdónanos por apartarnos de ti por vivir, Señor, apartados de ti en este mundo que nos distancia, Señor, este mundo que se empeña en alejarnos de tu mano, de tu verdad, de tu camino. Oh, Dios eterno, por tu inmenso amor e insondable misericordia, apiédete de nosotros y restaura nuestras fuerzas y bendícenos, Señor, y purifícanos que la lluvia, que la lluvia, Señor, purifique la tierra, calme nuestra sed, esa agua que viene de Dios, esa agua viva que sólo tú puedes dar, Señor, que calma la sed para siempre. misericordia, Señor, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, Señor, en nuestras necesidades, calma el hambre de nuestros hermanos alrededor del mundo, oh, Dios eterno, y que el amor reine en nuestros corazones cada uno de nuestros días. a ti, Padre eterno y glorioso, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amadísimo Hijo y Señor nuestro, que junto al Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos en Cristo, un abrazo cordial desde el canal de Dios en YouTube Creciendo en la Fe, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Dios a través del maravilloso milagro de la oración. Comparte, comparte, hermano, las oraciones, la palabra del Señor, llevemos esperanza, llevemos gozo y llevemos al mundo la promesa de nuestro amado Padre. Esa promesa de una vida nueva en un mundo nuevo y maravilloso donde vive Dios, allá en el reino de los cielos, donde hemos sido invitados por nuestro Padre. Gracias, Dios bendito. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, oh buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios amadísimo. Gracias, Padre. Y bendícenos hoy cada uno de nuestros días que nosotros, con amor, la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.